Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra conversación comunitaria semenal. Esta noche, 23 de abril, 2020. Mi nombre es Cassandra Montes y estoy encargada del Centro de Operaciones de Emergencia Extensión Latina. Estoy aquí para informarles sobre la información más reciente del COVID-19 en nuestro condado de Mono. Esta noche nos está acompañando los representantes del Centro de Operación de Emergencia, el Hospital de Mammoth Lakes, la Oficial de Salud Mental y Oficial del Aguasil del Condado. Antes de pasar a las preguntas que el público nos ha enviado, me gustaría informarles sobre nuestros recursos locales que todavía están sucediendo. Por favor, visiten nuestra página coronavirus.monocounty.ca.gov. Está completamente en español. Hay información actualizada diariamente sobre el condado. Siguiente. El condado de Mono y el pueblo de Mammoth Lakes anuncia una línea directa de enfermería local para brindar información, apoyo y orientación a los residentes que actualmente están enfermos o que pueden estar experimentando síntomas de COVID-19. Todo es confidencial y no hay seguimiento del servicio a la familia. Este número también lo ayudará a ponerse en contacto con otros recursos como el Departamento de Salud Mental sobre cómo lidiar con el estrés o la ansiedad que está causando debido al COVID-19. Este número se opera a los 7 días de la semana de 5, disculpen, de 8 de la mañana a 5 p.m. Se puede acceder a la línea directa de enfermería llamando al 211 o llamando al Departamento de Salud Público 760-924-1830. Siguiente. Quisiera informarles que el banco de comida sigue continuando. está ubicado por la tienda de bus y en la esquina de la cafetería Black Velvet. Las horas siguen siendo de 10 a 12 y 3 a 5 p.m. lunes, miércoles y viernes. Ok, ahora les voy a presentar a Nelly y a Sara que nos van a ayudar a interpretar nuestras preguntas y respuestas del panel. Hola. Hola, buenas noches a todos. So vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuenta el voto de la comunidad para abrir los lugares de recreaciones como parques y lagos? Does the community vote count to open recreational places like parks and lakes? So, of course, the community's opinion matters very much. However, we are somewhat bound by, you know, the governor's orders. But I'm going to ask if Frank, can you speak to that, please? Let me just say that first. Claro que importa la votación de la comunidad, pero claro, estamos atados a las decisiones que haga el gobierno. No. Ahora Frank va a contestar un poquito más acerca de la pregunta. Yes, the community opinion about how we go about managing this emergency. La opinión es muy importante de la comunidad de cómo vamos a manejar todo esto. Es importante para nosotros. That said, there are two things we have to pay attention to in addition to that. Con eso dicho, hay otras dos cosas que tenemos que poner atención. El virus no le importa la población, la gente. Solamente hace lo que quiere y tenemos que atender la parte clínica de eso. Lo segundo, somos una nación de leyes y no podemos también sobrepasar las decisiones y restricciones del Estado a pesar de ser el condenado. ¿Se recomienda usar camiseta de manga larga y pantalón para prevenir la propagación del virus? ¿Qué tal en el sector de la construcción? Is it recommended to wear long sleeve shirts and pants to prevent the spread of the virus? How about in the construction sector? Dr. Buu, can you field that question? Sure. Well, the virus doesn't penetrate the skin of the arms and legs. So, so, so the, so the main things are to maintain distance and to protect your, your face from the virus and to wash your hands. So, 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 you know, being careful with coughing and sneezing, keeping six feet apart, wearing a mask, all the things we're talking about. And the same goes in construction, you know, the same recommendations, but there's no, there's no real need to wear a long shirt or long, long pants. Next question, please. What is the recommended distance to take your pets out? Only one block or can you take further? You can take further. You can take further. Pueden llevar sus mascotas más distancias, lo que ustedes quieran. And what are the security measures should be taken when the pet enters the house so that the virus is not transmitted? So, you can walk your pet as far as you would like. Puedes sacar a caminar su mascota lo más lejos que usted quiera. But we still recommend you practice social distancing. Pero todavía recomendamos practicar la distancia social. And this will protect yourself and your pet. Y esto los va a proteger a usted y a su mascota. It's really the, it's humans you gotta worry about more than, not, not, not too much the animals, yeah. Realmente ahorita nos tenemos que preocupar más por los humanos y no tanto por las mascotas. ¿Hemos visto noticias y algunos expertos dicen que el virus no se puede transmitir a las mascotas y otras noticias dicen que sí? ¿Cuál es la verdad? We have seen news and some experts say that the virus cannot be transmitted to pets and other news say that it can be transmitted to pets. What is the truth? Yeah, I, I'm not an expert on that, but I think the most important thing is that we, there's no evidence that it can be transmitted from a human to a person. So, so yeah, there have been some reports that cats in particular have caught the virus, but there's no evidence at this point that, that cats and even less likely dogs can give it to a human. But there are still many things we don't know about this virus, but I don't, I don't think that's a big risk right now. En sí, él no es un experto de esto, pero por lo que él sabe y puede responder, no es una probabilidad de que el virus se le transmita a una mascota. Quizás a los gatos, pero aún así no saben mucho de esa información, la probabilidad es de que no se le pueda transmitir a ninguna mascota o ningún tipo de mascota. Igual todavía hay mucho de este virus que no sabemos. As far as I know and I've seen, pets do not transmit this virus. Por lo que el Dr. Burroughs sabe, las mascotas, no, no se le pasa a las mascotas este tipo de virus. Everything we are learning, todo lo que sabemos, that things change, y las cosas cambian, there's no evidence that pets are going to make you sick. No hay evidencia de que las mascotas nos van a enfermar. Next question. Escuché que se hablaba de posponer la apertura de pesca en el condado de Mono. ¿Puedes ir a pescar a low pine o big pine en los lugares de pesca donde la temporada está abierta todo el año? I heard that. Yes. Yes, I believe so. Sí, el Dr. Burroughs dice que sí, puede ir a pescar esos lugares. Next question. ¿Podemos ir a Mono Lake para que mis hijos no se aburran o está prohibido? ¿Se puede usar un kayak ahí? Can we go to Mono Lake so that my children don't get bored? Is it prohibited to go there? How about using a kayak there? Frank, do you want to answer that question? I'll take a shot at this one. I'm not aware of it being limited to go there, especially if you're keeping the social distancing. We did have, for the first time, a person from state parks on a cooperators meeting this last week. I know that they were considering, they were asking about other closures in the area. That one doesn't have any camping that I'm aware of. So, to the best of my knowledge, I don't think there's any limitations there right now. You just, you would follow the normal social distancing rules. I can't speak to the kayaks part. I don't know the answer to that one. Por lo que Frank sabe, no hay ninguna regla que aplique ahí, por lo que él sabe de esto. Mantengan lo que es el distanciamiento social a todo tiempo. Es una pregunta que se hizo con los parques del estado y por lo que se respondió, no, no se ha escuchado eso. Pero también, aparte de recomendar lo que es el distanciamiento social, él no está muy seguro de lo que es el kayak, si se puede usar o no se puede usar ahí. Sin embargo, quizás nuestra sheriff sabe. So, officially, the parking lot at Mono Lake is closed. It is a state park, as is Bodi, it's also a state park. Oficialmente, el estacionamiento de ahí está cerrado, como también el estacionamiento de Bodi, porque son parques del estado. Los estacionamientos están cerrados. But they are looking to open those back up soon. You can still access Mono Lake on foot, and I don't think there are any prohibitions on kayaks or other watercrafts. Están pensando en abrirlos pronto. Ella sabe que se puede acceder a Lago de Mono por pie, pero cree que esto es algo que van a abrir muy pronto. Y de los kayaks, cree que no hay ninguna reglas de lo que no se puede usar ahí. So, I believe Wendy wanted to chime in. Wendy, are you on the line there? Hey, I am in the line, but I don't have anything that I know or knowledge on Mono Lake. Oh, lo siento. Sí estoy ahorita en la línea, pero no tengo yo información de Mono Lake ni acceso a los estacionamientos. I'm sorry. Okay, next question, please. En este momento, a las personas de la comunidad se le ha dicho que no pueden ser desalojados de sus viviendas debido a COVID-19. Alguien quisiera saber si hay servicios legales disponibles para la comunidad en caso de que haya fricción entre el propietario y los inquilinos, si no se puede pagar su renta de mayo o de junio. Right now, people in the community have been told that they cannot get evicted from their housings due to COVID-19. Someone would like to know if there are any legal services that are available for the community in case there is friction between the landlord and the renters, if they cannot pay the rent for the month of May or June. Dan, do you want to handle that for the town? Yeah, the town does not provide those services directly from a legal standpoint. El estado no provee esa información en el estado de legales. Some of the landlord-tenant conflicts, Mammoth Lake's housing has helped with those. Los propietarios e inquilinos, el pueblo puede ayudar con eso. But that has mainly been on a referral basis because they have no legal counsel either. Pero eso solamente es en referencias porque también no tienen consejero legal. And I'm not sure if through the county if there's legal services available for landlord-tenant conflict or not. No estamos seguros si el condado está ofreciendo apoyo para esas situaciones legales. Por parte del condado de servicios sociales, no estamos nosotros ofreciendo ningún tipo de ayuda legal. Pero hay una ayuda legal que se llama el Indian Legal Services y quizás ellos podrían ayudar. Y ahorita no tengo la información, pero si gustan agarrar y espérame un poquito antes de que termine esta junta, yo busco esa información y se los proporciono. No estoy seguro si puede responder esta pregunta, pero me ha llamado la atención que muchos inmigrantes indocumentados han sido pagados debajo de la mesa en efectivo. ¿Cómo pueden proporcionar pruebas de que han sido afectados por COVID-19 y necesitan informarle al propietario que no pueden pagar la renta? I am not sure if you can answer this question, but it has caught my attention that a lot of undocumented immigrants have been paid under the table cash. How are they able to provide proof that they have been affected by COVID-19 and need to let their landlord know they cannot provide payment for rent? So, which one of my panelists would like to field that question? I'll take the first shot. Thank you, Dan. And I'll pass it on. But for us, I mean, we're working, and there's a similar question to that coming up. We're working with a rental assistance program through Mammoth Lakes Housing as the primary contact for that. And I think that what we're looking for is a demonstration that they've been impacted by the COVID-19. So whether somebody is documented or not, if they can show that they've been unemployed, if whoever their employer was can say, yes, I have laid that person off, they no longer work for me. We're not actually asking how they were paid, but we do need documentation that shows that they were impacted because of the COVID-19 elements. And so that would ideally, if you get a statement from their employer going, they were laid off due to this, you know, they lost business with the shutdown of the economy. That's kind of what we're looking for, is that they were actually working somewhere, and now they've lost their job accordingly. Esa es una buena pregunta, y de hecho están trabajando con Mammoth Lake Housing para esto, pero es una buena pregunta, porque sí se puede ayudar de alguna manera, si es que se puede dar suficiente comprobación de que la persona fue afectada por COVID-19, necesitan un cierto estado como para comprobar de que sí fueron afectados por COVID, o de que el empleador los dejó ir del trabajo o no están trabajando de cierta manera, se puede ayudar a la persona, pero una vez más si necesitan comprobación, perdón, de eso. En la última reunión se dijo que habría una asistencia para inquilinos de $200,000 dólares, eso es solo para la ciudad de Mammoth Lakes o incluye todo el condado de Mono. ¿Quién es elegible para esa asistencia? Hay una cierta cantidad de dinero que se permitirá. No estoy en el contrato de arrendamiento del apartamento donde vivo. Califico para recibir asistencias para inquilinos y esta asistencia de inquilinos se aplicará a inmigrantes indocumentados. So quite a few questions in one. In the last week's meeting, it was said that there would be renter's assistance of $200,000. Is that only for the town of Mammoth Lakes, or does that include the whole county of Mono? So that's one part. Do you want me to say it all? Yeah, go ahead then. And then who is eligible for this renter's assistant? Is there an X amount of money that will be allowed? I am not on the lease of the apartment where I live. Do I qualify for rentals assisted? Does this rental assistant apply to undocumented immigrants? A lot of questions in one. I know. I warned you. Dan and Bob, would you like to field that question? Yeah, the item that was before the town council for the $200,000, those dollars would apply to the town of Mammoth Lakes only. So solamente se aplicará los $200,000 que se aplicará solamente al pueblo de Mammoth Lakes. However, we have received some donations that are unrestricted. Pero hemos recibido donaciones que no tienen restricciones. So those can be utilized in other portions of the county. Así que esas se pueden usar en otros lugares del condado. And I believe, and Bob can speak to this in detail, but they are looking at some additional funding on the county side that would be countywide. Ahorita Bob va a hablar un poquito más de la información. Están buscando más fondos que se va a usar para todo el condado. It should be under the Community Development Block Grant Program. Probablemente la beca de desarrollo. The Board of Supervisors, oh, sorry. Go ahead, sorry. The Board of Supervisors voted to repurpose its community development, a portion of its community development block grant money, for the addition of a tenant-based rental assistance program. So we are moving forward on that at the county. So el condado está moviendo para otra beca, para el condado que se va a usar para eso. And that's $500,000 in the program. 500,000 es la cantidad que está trabajando ahorita para todo el condado de Mono. And then you asked the other part of the question was... Is there an X amount of money that will be allowed? Yeah, the amount of money that would be allowed under the town's program is up to $500. 500 dólares sería la cantidad máxima. And that would be, you could apply twice for that amount. Y puede aplicar dos veces por esa cantidad. Y para ser elegible, estamos viendo el hogar de la casa y la habilidad de poder pagar su renta. Y eso es algo que también vamos a confirmar con el propietario. And the payment would then be made directly to the landlord. Y el pago se va directamente al propietario si califica. And if you live in the home, but you're not actually on the lease. Y si usted vive en la casa, pero usted no lo tiene. We would be looking at the ability of the household for all of them to be able to afford the rent. Y si usted vive en la casa, pero usted no está bajo el contrato, estamos viendo todos los miembros que viven en esa casa para calificar, para la renta. And if that's the case, they cannot pay, then they would be eligible for assistance. Y si ese es el caso y no pueden pagar la renta, entonces van a ser elegibles para la asistencia. Y si un inmigrante indocumentado puede proporcionar la información de que el COVID-19 le impactó. Y si un inmigrante indocumentado puede proporcionar la información de que el COVID-19 le impactó. Como han perdido su trabajo, lo descansaron y ya no está teniendo ingreso. Y si su patrón también nos deja saber eso. They would be eligible. Ustedes también califican. Thank you, Dan. Thank you, Bob. ¿Cuáles son las condiciones apropiadas para el condado de Mono para que abra? What would be the appropriate conditions for Mono County to open? Dr. Burroughs, Dr. Boo, would you like to field that question? Sure. So the first condition would be that the governor would have to lift the current stay-at-home order. En sí, en primera parte tiene que venir del gobernador. El gobernador tiene que ser la persona indicada para levantar la estancia de casa. So it depends more on the conditions throughout the state of California than on the conditions within Mono County. Y depende más de las condiciones del estado de California que del condado de Mono. But here in Mono, we have to be able to take care of people in the hospital, and we are ready to do that. Pero aquí en Mono tenemos que estar listos y preparados para atender a las personas en el hospital, y lo estamos. Estamos preparados. And we have to be able to do enough testing, sufficient testing for COVID-19, and we can do that. We are ready to do that. Y también tenemos que estar preparados para hacer suficientes pruebas para el COVID-19, y también estamos preparados para hacer eso. And along with the testing, we have to be able to identify all the people who are exposed to someone who has COVID-19, and to properly protect other people from catching it. And the health department is also ready to do that. Y también junto con eso, tenemos que estar listos y preparados para poder identificar a las personas que han tenido el COVID-19, y el Departamento de Salud está listo y preparado para poder hacer eso, y para poder saber esa información y proteger a los demás. And we have to be able to continue to protect the people who are most vulnerable. And so we will be asking people, telling people to continue to practice distancing and hygiene, but we are also continuing to provide support to the elderly, to the people who have risk factors, who want to stay at home and don't want to go out to the grocery store. We're continuing to try to provide food to those people. Y también tenemos que ser capaz y preparados para tratar y apoyar a las personas que son más vulnerables a esto, o también tenemos que estar preparados para atender los riesgos de las personas que son más vulnerables o que están más alto riesgo de eso, las personas que van a salir o van a ir a ciertas tiendas o hacer ciertas compras para eso. And then we also, the county, the health department, the Unified Command, we have to work with our businesses and our schools and our child care to make sure that they can open and operate in a safe way. And we are not quite ready with that, but we are working on that. We are talking to the businesses and to the schools. Y también tenemos que estar preparados con las escuelas, las guarderías, como pueblo o en los negocios tienen que tomar una decisión juntos para ver si es algo que se puede hacer, aunque todavía no estamos necesariamente preparados para hacerlo. We also have to see a steady and maintained decline in businesses we're seeing, not only in Mono, but also all throughout California. Y también tenemos que ver algo estable en el condado de Mono para ver qué tan estable continúa esto. What we know about this virus, it is very contagious. Por lo que sabemos de este virus es muy contagioso. And if we, if we're not careful, we'll see it spread like wildfire again. Y si no tenemos cuidado con esto, se va a encender en un bosque rápidamente. Because of where we live and the number of visitors we get, Debido a donde vivimos y la cantidad de visitantes que recibimos, we have to make sure that's true not only in Mono County, but also in Los Angeles County, and San Diego County, and Orange County. Y también tenemos que, no solamente ver eso en el condado de Mono, pero también tenemos que ver eso en el condado de Los Angeles, de Orange, y también de San Diego. So the whole state has to be ready, not just Mono County. Así es que todo el estado tiene que estar listo y preparado, no solamente el condado de Mono. Thank you, doctors. Next question, please. Soy consciente de que Mammoth Lakes, Mono County, es una economía basada en el turismo. Si abrimos para el primero de junio, podemos estimar la cantidad de negocio que podríamos tener? I am aware that Mammoth Lakes, Mono County, is a tourism-based economy. If we open by June 1st, can we estimate the amount of business that we could have? Is Alicia still on the line? No. Brian? Yeah. This is Dan. Hi, Dan. I can speak to this as we're working through the town budget. So estamos... Estamos hablando... Estamos todavía, perdón, negociando el dinero, la cantidad del pueblo. And I can tell you it is very, very difficult to project the amount of business that we will end up with. Y realmente es muy, muy difícil darles un presupuesto de lo que pueda... De la cantidad de dinero que pueda haber durante esos tiempos. It depends how ready we are. Todo depende de qué tan listos estamos. It depends how willing people in other areas are wanting to come to Mammoth or to Mammoth. Todo depende también de la gente. ¿Cuánta gente quiere venir a Mammoth? And how much they're willing to spend. Y también la cantidad de que quieren gastar. Estamos asumiendo que vamos a estar bajo 20 a 50% de hace años anteriores. So it's very hard to project at this time. Realmente es muy difícil decirles y saber. And Brian? Yeah, go ahead. In Mono County, we anticipate for our next budget, a reduction of approximately 30% in our transient occupancy tax. En el condado de Mono, el presupuesto estamos calculando el presupuesto que sea menos de 30%. The transient occupancy tax is a tax levied county-wide. It's a tax county-wide on hotel rooms, motel rooms, and RV spots. Y eso incluye como hoteles, moteles, y luego también para estacionar sus RVs. If we have fewer people coming to visit, as Dan said, Como dijo Dan, si tenemos menos gente visitando la área, We're going to have fewer activity in bars and restaurants and other parts of the tourism economy. Claro que vamos a tener menos turismo, menos trabajo en los restaurantes, en los bares. Es importante saber si a pesar de que las modificaciones están, las restricciones están modificadas o se han levantado, La economía en general va a tener efecto para viajar y gastar dinero. So, any prediction we make now is based on very incomplete information. So, realmente cualquier predicción que hagamos ahorita es basada a mucha información limitada. Me ha llamado la atención que algunos empleadores de hoteles les han pagado a algunos de sus empleados sus horas de vacaciones sin su consentimiento como un alivio. Esto es legal, y si lo es, puedo contactar a mi empleador y pedirle lo mismo. It has come to my attention that some employers, hotels, have paid out some of the employees their vacation hours as a relief to them without their consent. Is that legal? If so, am I able to contact my employer and ask for the same? Hmm, that's a good question. Which one of the panelists would like to field that one? Not me, no sé. No sé. No saben. Buena pregunta. Buena pregunta. This is Dan. I think it depends on the relationship and the agreement with the employer. Es que en sí depende del acuerdo que se tenga con el empleador. So, they have the option usually to pay off any type of leave balance, vacation time, or sick time. Y depende de si tienen la opción de poder pagar lo que es el tiempo de descanso o tiempo de vacaciones. If they actually terminate your employment, then they are required to pay off those balances. Claro que si lo terminan como un empleado, entonces son requeridos de pagar ese tiempo. Thank you, Dan. Gracias, Dan. Yeah, I just want... Sorry, I have one more question that someone just texted me. Okay. So, someone wants to know that if the town is aware that Sierra Nevada Lodge has workers, construction workers, coming from out of town. Dan, go ahead. That one's all yours. You want to say that in Spanish? Sorry, Dan. Yes, let me say that in Spanish. That would help, huh? So, alguien me hizo una pregunta de que quería saber si el pueblo ya sabe que el Sierra Nevada Lodge tiene trabajadores de construcción fuera de la área viniendo a trabajar aquí. Y Dan va a contestar eso. Yes. The workers are part of the governor's list of essential workers. So, si, el pueblo ya sabe que esos trabajadores están aquí. So, esos trabajadores son esenciales del gobierno. So, ya saben y si es permitido venir y quedarse aquí, si son trabajadores esenciales. We also have people at Sierra Nevada Lodge who are working in the medical field. También tenemos gente en el Sierra Nevada Lodge que está trabajando para el hospital. Sorry. They're also essential workers, so those types of workers coming to town can also rent places legally. Los trabajadores esenciales son los que pueden venir al pueblo y quedarse en hoteles. Thank you, Dan. Brian, I wanted to remind our viewers of our COVID portal. Y este, Brian, quería recordarle a las personas que nos visitan de lo que es el portal de COVID. On this portal, you can find the most up-to-date information. En este portal, ustedes pueden encontrar la información más actualizada de eso. You can submit questions in English or Spanish via email to our information team. Y pueden someter preguntas en español o en inglés a nuestro personal o a nuestro equipo que está respondiendo a eso. There is also an FAQ page where you can find answers to your questions. Y también hay una parte donde pueden encontrar respuestas a sus preguntas. Y también les sugiere de que lean esa parte de cómo se puede abrir el Condado de Mono o cómo se va a abrir el Condado de Mono. Y también quiere recordarle al público de que también pueden hablar con una enfermera de lo que es el Departamento de Salud llamando al 2-1-1. Es una línea de información donde una enfermera puede ayudarles con sus preguntas. Y en esta línea de información que mencionamos al 2-1-1, usted puede hablar con la enfermera en inglés o en español. Y pueden responder preguntas que pueden tener o pueden discutir cualquier síntoma o enfermedad o duda de eso que tenga. Thank you. Do we have any more questions? Brian, can I add to that? Absolutely. I want to let everyone know the hospital is open. Y también el Dr. Burroughs quiere darle a saber a todos de que el hospital está abierto. That means all the clinics, the emergency room, the hospital for people that need to be admitted to the hospital. Eso significa las clínicas, la sala de emergencias y las áreas donde necesitamos atender o tener personas enfermas. Así es que si usted tiene una pregunta sobre su salud o una pregunta sobre algún familiar y la salud de su familiar. And you need to get a hold of your provider. Y necesita usted hablar con su proveedor. You can call the clinic the way you always do. Se puede comunicar a la clínica de la misma manera que siempre lo ha hecho. Y ellos le van a tratar de ayudar o le harán una cita. That appointment might be over the phone. La cita quizás sea por teléfono. It might be with FaceTime. Quizás sea de cara a cara llamado FaceTime. Or it might be on the computer if you have one. O quizás sea por un método de computadora si lo tiene. And if you need to be seen in person, they will make a decision about how to go about getting you in to be seen. Y si lo tienen que atender en persona, ellos le informarán qué es lo que se tiene que hacer o requiere hacer para que lo puedan ver en persona. The only clinic that is currently closed, la única clínica que actualmente está cerrada, is the dental clinic. Es la clínica dental. And even then, if you have a dental emergency, y aún así, si tiene una emergencia dental, you can call, se puede comunicar, and we can arrange for you to be seen by a dentist. Y le podemos ayudar para que un dentista lo pueda ver o atender. Thank you, Dr. Burroughs, for that important information. Do we have any more questions tonight? Brian, I have one that was text to me. Okay, go ahead. Are you going to do it in Spanish? Yes, he is. It's a question about the effectiveness of wearing a mask. La pregunta es de, ¿qué tan efectivo tenemos que usar la mascarilla? I have people telling me that they heard early on that masks aren't effective. Hay gente que me estaba diciendo anteriormente que no es tan efectoso usar una mascarilla. So that's why they're unwilling to use them. Y por eso hay una gente que no la quiere usar. Why are we asking people to wear them now? So quieren saber si ese es el caso, si la mascarilla va a ser efectiva o no, y por qué están diciendo que las usemos ahora. So this is Dr. Burroughs, I'll take a shot at that one. El Dr. Burroughs va a contestar. Yeah, so as Dr. Burroughs has said, as others have said several times, we're continuing to learn about this virus, you know, in recent months. It's a new thing to us. Como mencionó el Dr. Burroughs anteriormente, de que este es un nuevo virus, todavía estamos aprendiendo de él en estos últimos meses. Y ahora sabemos que usted puede tener el virus sin tener ningún síntoma. So usando la mascarilla es una forma más de usted proteger a otra gente por si tiene el virus sin los síntomas. Yeah, it might protect us a little bit, but it's, you know, but it's better at keeping our droplets, our sneezing, and our little spit droplets in than protecting virus, you know, from getting to us from other people. So tal vez nos va a proteger a uno mismo un poquito, pero ayuda más para las gotas, como cuando hablamos y goteamos saliva, va a ayudar más para que eso no se le vaya a otra persona. Perfect. Yeah, so when I'm wearing a mask, cuando el Dr. Burroughs está usando una mascarilla, I'm protecting you from anything I might have. Él lo está protegiendo a usted de cualquier cosa que él pueda tener. It's also making it more difficult for me to touch my nose and my mouth. Y también realmente lo hace más difícil para tocarse la boca o la nariz. And when you're wearing a mask, cuando usted trae una máscara, you're protecting me from whatever you have. Usted está protegiendo al doctor de cualquier cosa que usted tenga. So if we're all wearing a mask, so si todos estamos usando mascarilla, when we're in contact with each other, we are cutting down the chance that I'm going to infect you and you're going to infect me. Estamos cortando la posibilidad de que el doctor lo puede infectar usted y usted lo puede infectar a él. Exactamente, pero más que todo, la distancia es lo más importante, ¿no? Distancia es la mano de las manos. Gracias, Dr. Burroughs. Thank you, doctors. Do we have any more questions? Yes, I have a couple questions here that were just texted to me. Si tenemos más preguntas que ha recibido. La primera es, he escuchado rumores que van a poner restricciones en el consume del alcohol porque puede llegar a causar incidentes de violencia doméstica. ¿Esto es cierto? I have heard rumors that they will put restrictions on the consumption of alcohol because it can cause incidents of domestic violence. Is that true? This is Dr. Bu again. It's true that alcohol can contribute to violence of many types, and it's unfortunate, but currently there are no plans locally or statewide to restrict alcohol. Sí, sí, lo es cierto que el alcohol puede aumentar lo que es el riesgo de violencia de cualquier manera, pero por ahorita no hay ninguna restricción en el consumo de alcohol, ya sea del condado o estatal. Thank you. Second question. Tengo una pregunta. El Gobernador Gavin Newsom acaba de pasar un programa para ayudar a los indocumentados. ¿Quién va a administrar este programa? I have a question. Governor Newsom has just passed a program to help undocumented people who will administer this program. I'm not sure if we are aware of who's going to administer the program at this point. Does anyone on the panel have any insight? Creo que nadie está muy seguro quién va a administrar este programa. OK. Perfecto. OK. Puedo agarrar, nada más o dar una opinión. Nosotros en el Departamento de Servicios Sociales no hemos recibido información, pero probablemente va a ser el Estado y de lo que se había escuchado que a lo mejor iban a ponerse en conjunto con organizaciones pro-inmigrantes para poder sacar esa información. Thanks, Wendy. I was just going to say, let us look into it and we can maybe put something on the website or get the questioner's information. I don't know. I will say, Tom, that the governor's office in their announcement did say that this funding would be distributed through regional nonprofits with expertise in working with undocumented communities. We haven't been told yet who will be working on that in our area, but there is there is the beginning of a plan in place. It won't be the county and it won't be the town and it won't directly be the state. So Bob dice que no va a ser el condado ni va a ser el estado, pero si va a haber alguien organizando eso de los regionales sin fines, pero todavía no sabemos. Y luego Bob también mencionó de que van a tratar de averiguar más información y lo van a tratar de publicar en su página de internet. Es muy buena idea. Es importante. Sí, estoy de acuerdo. Cassandra, did you have any more questions? Yes. Tenemos otra pregunta. Soy housekeeper y nos descansaron por coronavirus. Cuando regresemos, subirá el sueldo o va a ser nuevo? I am a housekeeper and we were rested due to coronavirus. When we return, will the salary be the same or will it be new? Hmm. That's an interesting question. Dan, would you be able to field that? I don't think we know at a minimum there is a state mandatory minimum wage. I don't know what they were making before, so that would have to be paid. Y este ya no está muy seguro. Como mínimo, sabemos de que había un sueldo mínimo de lo que se estaba pagando, pero más no está muy seguro de que si se va a aumentar o no se va a aumentar el sueldo. Otherwise, it would be negotiated between the employer and the employee. Y si lo es, tendría que ser algo que se pueda negociar entre el empleado y el patrón o el empleador. Thank you, Dan. We have about 10 minutes left. Do we have any more questions this evening? No more questions? I don't know where Cassandra left. No más? No más preguntas. Okay. Before we end, o antes de que nosotros terminemos, soy Wendy del Departamento de Servicios Sociales y de nuevo, quería dar esa información sobre California Indian Legal Services para aquellas personas que tienen algún tipo de fricción contra los arrendaderos y los que rentan los vivos. Entonces, por el momento están cerrados debido al coronavirus, pero se encuentran en Bishop y el número de teléfono de ellos va a ser el siguiente. Es el 760-873-3581 y pueden agarrar y buscarlos por internet, pero ahorita están cerrados debido al coronavirus. Thank you, Wendy. Do any of our panelists have any remarks they'd like to make before we close out tonight? I'm going to impose on Robin Roberts if she would give an overview of the behavioral health services provided by the county. Great. Robin, are you on the line? I am. first of all, I want to say that I think that this is a really, really hard time and that we know our community is suffering and very stressed out. y esta Robin sabe que estamos pasando tiempos muy difíciles. Sabemos que nuestra comunidad está estresada y está viviendo tiempos difíciles. And we appreciate how much you are asking the questions that you are and that sometimes we don't have all the answers that are needed. And we understand that that is extremely stressful for a lot of families right now, especially if you're worried about your rent and economics. And still, the message here that everyone's giving is important to wash your hands, cover your face and keep your distance the best you can. Pero aún así el mensaje más importante que todos estamos tratando de dar y lo más importante es de cubrir, lavar y mantener su distancia social. And we're listening because two of these community conversations ago, there was a big question about whether masks would be available and I believe now they are. y estamos escuchando porque en dos partes de la comunidad se hizo la pregunta sobre las mascarillas y el uso de proporcionarlas y ella cree que ahora ya se están proporcionando y se están usando. So in my department, Mono County Behavioral Health, en su departamento de ella, de lo que es el departamento conductal, we are really focused on helping people manage the stress that they're feeling. Ellos están enfocando en cómo mejor manejar el estrés que las personas están experimentando. And to be able to navigate some of the paperwork that you might have to deal with for rental assistance, etc. Y para poder mejor manejar los formularios o las hojas necesarias que se tienen que llenar para la asistencia de renta, etc. We're open seven days a week. Ellos están abiertos siete días de la semana. And happy to take your phone calls to talk about anything you might want to deal with at the moment. Y con mucho gusto están dispuestos de tomar sus llamadas y platicar con usted sobre cualquier inquietud o problema que están enfrentando en ese momento. We do not take names unless you want to give them to us and everything is free. Y ellos no toman nombre ni de esa información a menos de que usted quiera proporcionar esa información y todo es gratis. Our phone number is 760 9241740 9241740 9241740 Thank you so much Robin. Do any of go ahead. I have one more question for Wendy. One more texted me. Is everyone can everyone be it is anyone available to apply for CalFresh or is that only for citizens or residents? Would you like to say that in Spanish too? Yes of course I was just about to. other question that you have to Wendy want to see if anyone can apply for CalFresh or is solamente something for citizens and residents? El programa de CalFresh, que viene siendo conocido como estampillas de comida, es para personas que tienen algún estatus legal de inmigración o estatus legal satisfactorio. A veces la mayoría de las personas entienden eso como residente permanente legal o ciudadano de los Estados Unidos, pero no es necesario el caso que sea así, solamente que tenemos que ver qué estatus satisfactorio ellos o ellas llegan a tener y si pueden calificar para el programa. Entonces, es un poquito complicado. Y también, nada más para agregar a nuestra junta, quería yo informarles de que si ustedes tienen alguna pregunta sobre los servicios de las clínicas, cómo se están haciendo las citas, si es por teléfono o en persona, por favor comuníquese al departamento de intérpretes. El número de intérpretes es el 760-924-4079 y nosotras con mucho gusto podemos ayudarles a responder sus preguntas de las clínicas o del hospital. Estamos dispuestas las 24 horas del día, todo el tiempo estamos aquí, así es que por favor llamenos si tienen alguna pregunta. Gracias. Thank you. I believe our CAO would like to add something to the conversation, Bob, are you there? Yes, I am and I regret not quite knowing what I'm adding to. In general, CalFresh is available to documented immigrants who have been in the country for five years, who are receiving disability assistance or benefit, or who are under 18 and who are lawfully admitted. For folks who don't necessarily meet those requirements, I would refer them to IMACA, the Inyo Mono Advocates Advocates for Community Action, and they can be reached at 760-279-4350 and they can provide assistance with food and in many cases housing without regard to one's documentation status. And Wendy, quizás nos puedas ayudar en todo lo que él dijo, ¿verdad? Por lo que este Bob dijo sobre el programa de CalFresh, parece ser que nada más es para personas documentadas y personas que tienen documentos pueden recibir esta asistencia, o la incapacidad o lo que es el disability, por los últimos cinco años. También este Bob hizo referencia de que si tienen alguna pregunta o quieren obtener algún otro tipo de asistencia para obtener comida, se pueden comunicar a IMACA al número 760-279-4350. Y esta Wendy también nos puede ayudar a proporcionar más información sobre eso o aclarar algo de la información. Sí, claro, mira, les voy a comentar que CalFresh es conocido como el programa de estampillas de comida de California porque viene de, algunos fondos vienen del estado y otros fondos vienen del federal, del gobierno federal. Entonces en inglés las siglas son SNAP, SNAP es el nombre federal que se conoce y CalFresh es el nombre estatal. Entonces en California hay un específico programa llamado CFAP, nadie más tiene que saber de esto, esto es algo que de elegibilidad lo sabe, pero CFAP es un programa que da estampillas de comida para aquellas personas que no han estado como residentes permanentes legales por más de cinco años. Entonces todavía pueden recibir estampillas de comida, nada más que es por diferentes fondos, pero sigue siendo estampillas de comida igual que el otro estampillas de comida por parte del gobierno federal e incluye a personas que son refugiados, víctimas de violencia doméstica. Hay otro programa llamado CAPI. Entonces sí, en parte tiene razón el presentador Bob Lawton sobre esta información, pero también hay más fondos de estampillas de comida estatalmente. Gracias, Wendy, por la información. Thank you. That's all the time we have tonight. Until next week, be good to yourselves and each other. Gracias. Bye, gracias. Eso es todo el tiempo. Bye. Hasta la próxima semana. Se cuidan. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Bye. Bye. Bye.